Amigos, pues ya estamos a punto de llegar a esa sorpresa, así que vamos a tocar a la puerta. ¡Rolanda! Ahí está la sorpresa de Anitta. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Diana García. Nos venimos hasta su casa aquí en Los Ángeles. Vamos a platicar largo y tendido de su carrera cinematográfica. ¿Nos recibes? Por favor, adelante. Bien, contéñense. Pásenme. Pues ya cómodamente instalados en el interior del departamento de Diana García aquí en Los Ángeles. ¿Cómo te va, Diana? Ay, muy bien. Estoy muy contenta. Pues vivir aquí en Los Ángeles y más en esta área que es Venice, pues me da como un plus a mi vida. Y pues el estar picando piedra en esta ciudad que pues sí es bastante difícil, pero pues me gustan los retos. Y está aquí justo por nuevos proyectos, ¿no? Sí. Sin duda, en torno a la actuación, esa pasión. Vámonos al origen. ¿Qué edad empiezas con esta cosquillita de la actuación de la televisión, del cine? Pues realmente fue una cosa de destino, porque era algo que yo buscaba. Yo tomé clases de actuación de chica, hacía obras de teatro, pero nunca fue algo que en Monterrey piensas que pueda ser una profesión, porque no hay industria allá. Mi plan era como modelar un poco y llegar al DF y conseguir alguna agencia en otra ciudad, ya que yo previamente había vivido en Nueva York y en Miami a causa de este trabajo que tenía o hobby. Y dije, bueno, pues mientras encuentro qué quiero hacer con mi profesión, me voy, viajo un ratito y pues que me agarra Gerardo Naranjo para Dramamex, así de la nada. Y me gustó, me gustó y dije, bueno, esto puede ser una carrera. Y pues el año siguiente, después de Dramamex, fue cuando hice Casi Vivas, Amar, Sin Nombre y Labios Rojos. Nunca pensé llegar tan bajo. Así de bajo hay que llegar a veces, a alcanzar tus sueños. Pero estoy dispuesta a eso y más, por mi sueño. ¿Cómo afrontó esta situación Diana García, venir de esta onda de, bueno, sí quiero hacer modelaje, quiero hacer actuación? Te enfrentas a un proyecto como Dramamex, un impacto en el extranjero, se van a canes, por allá estuviste presente con todo el elenco. Chavos que tienen su historia, pero que a lo mejor no eran los chavos famosos, ¿no? ¿Cómo lo enfrentaste, Diana? Pues mira, la verdad es que yo de entrada nunca quise ser modelo. Entonces no era una carrera que yo anhelaba continuar. Era una herramienta que a mí, cuando yo estudiaba y no podía pagar la universidad, fue un proyecto que dije, bueno, me puede generar dinero y con eso pago la escuela. Le debo mucho a Gerardo Naranjo por haber creído en mí sin yo tener experiencia previa y por hacer ese maravilloso proyecto que se hizo con mucho amor, con mucho coriño, con todo el staff. Las proyecciones de Dramamex tuvieron un impacto fuerte, tuvimos muchos aplausos y muchos halagos y pues le fue muy bien a la película ya. Estás tomando anticonceptivos. De sellar y también traigo condones, así que no me digas que no le estoy echando ganas, porque sí. Nada más dame chance. Pues vámonos con un trabajo que sin duda, un gran elenco por ahí, Amar, Javier López Chabelo, Isela Vega, generaciones diferentes, Rodrigo Murray, Tony Dalton y bueno, varias bandas. ¿Cómo fue ese proyecto, Diana? Fue muy bonito, yo leí el guión y me pareció interesante y muy acertado hacer este proyecto, porque creo que todas las niñas, en particular mi personaje era de esta chica que estaba en proceso de perder la virginidad y creo que en México falta comunicación sobre ese tema entre los niños y los padres, ¿no? No sé, digo, se ha abierto un poco más, pero creo que hace falta que los papás se abran con los jóvenes, porque es un proceso natural. Entonces, para mí era importante decirles, está bien que tengas miedo, que te sientas insegura, se vale echarse para atrás y se vale hacerlo cuando estés lista. Para mí, precisamente, ese era el mensaje que yo quería transmitir. Y, pues, bueno, trabajar con Isela Vega, Tony, Chabelo, que yo soy, ya era de las niñas que me levantaba a las 7 de la mañana, así, Chabelo. La tecafixia, cuate, cosas así. Claro, fue, pues, muy interesante compartir, pues, escenas con él, la verdad. Con pantalla, ¿no? Esa escena donde yo, si yo estaba ahí viéndolo, gran actor. Y luego también, Elvis Ernesto es amigo mío hace muchos años, de hecho, fue de las primeras personas que conocí cuando llegué a México y, pues, también fue como un trabajo de equipo muy padre de crear esos personajes de chavitos, de muchos años más chavitos que nosotros y, este, fue muy rico. Y, bueno, pues, si ustedes quieren disfrutar de esta película, por supuesto, aquí en Cine Latino la tenemos disponible. Están al pendiente. Y que yo ya les dije parte de la película. Está bien, ya sabemos que van a poder disfrutar. Bueno, para que se piquen y la vean, porque sí es buenísima, ¿para qué? Totalmente. Están al pendiente de los horarios. A través de CineLatino.com estarán ahí conociendo la programación y en qué fecha se está exhibiendo lo que es amar, ¿no? Oye, ¿qué te parece si nos vamos aquí que ya se están poniendo a ver? Sí, oye, están locuchones, ya nos van a correr de aquí, hace calor. Yo, la verdad, quiero conocer un poco más de aquel lado que hay, Diana. Pues, vámonos a la playa. Vámonos a la playa, no se diga más. Diana García, el día de hoy, es nuestra anfitriona. Por supuesto, todo esto en Cine Latino. ¿A dónde nos vas a llevar, Diana? Pues, vamos a la playa, ¿no? Ok. Ok. Sí, adelante, adelante, vamos a dar como el rolito, porque la verdad está haciendo muchísimo calor. ¡Gracias! ¡Gracias! No, de verdad, está increíble, Diana, muchísimas gracias. Híjole, te vamos a invitar más seguido porque eres una muy buena anfitriona, nos consientes. No, ustedes. Ya se me quité el saco, ya estoy... Por favor. Más aclimatando. Quítate la camisa y demás. La camisa y vámonos a nadar, me voy a poner el traje de baño. ¿Qué? ¿Vamos a la playa sentándonos a platicar? Sí, vamos a contemplar un poco y, bueno, justo a seguir platicando, ¿no? Esa trayectoria cinematográfica que, bueno, pues, ahora volteamos y dices, híjole, ya han pasado los trabajos, ¿eh? Ya han pasado los años. Los años también pasan. Ya las arrugas salieron. No, hombre, ¿cuál es arruga? Esa es la de menos, eso no se dice. Miren, si hay arrugas, si hay arrugas, no, no hay. No, no, cámara, no te acerques. Casi Divas, ¿qué recuerdas de Casi Divas? Justo estábamos comentando, se proyectó aquí en algunos festivales en Los Ángeles, se estrenó. Y ahorita la están pasando por cine latino, ¿no? Totalmente, ahí la también la tenemos, que te chequen en ese trabajo, ¿no? Fue una gran película, fue mi primera experiencia con una mujer directora, que es Isa López, que es un gran talento. Fue un proyecto que me dio varias amigas. Maya Zapata, Daniela Schmidt, Ana Lajewska y Isa López son parte de mi vida y estoy muy agradecida con la vida por tenerlas, pues, a mi lado, estas grandes mujeres que han cambiado también un poco, pues, el cine mexicano, ¿no? ¿Qué pasó? Mi amiga desapareció. ¿Cómo que desapareció? Se la llevó. Bueno. Se la llevó. En Casi Divas también me dio, como la oportunidad de revivir una situación que tenemos en nuestro país, que son las desaparecidas de Juárez, que aún no está resuelto, que llevamos muchos años con este problema y, pues, el revivir esa situación me abrió muchas puertas en mi carrera en cuanto al enfoque de los personajes que quiero contar y, pues, me da un poco una voz social. Así es. Que la verdad es que eso me ha abierto como la oportunidad de hablar, de apoyar diferentes causas, por ejemplo, la de los derechos humanos, que estuve apoyando así un par de años, que seguimos ahí con proyectos y me abrió mucha conciencia a que esta carrera te da una voz y se tiene que agradecer por esa voz. Y creo que la manera en que los artistas lo podemos hacer es apoyando a diferentes causas, dando información de que existen. Lo que pasa es que una no es nadie. Acá tienes que hacerte a alguien. Alguien no desaparece. Alguien cruza cuando se le da la gana. No le pasan cosas en el camino. Pues, entonces pensé que un artista que sale en las películas, pues, es alguien. Como la Salma que va y viene cuando quiere y no le dice nada. Entonces dije, pues, bueno, pues, lo hago mejor artista y me largo. Lo que pasa es que yo ya no puedo estar aquí en Juárez. Así me quedo. Me van a llevar. Qué envidia, qué envidia a todo el público de cine latino. Me han de tener esta tarde porque, bueno, pues, el solecito, la arena, el mar, acompañado de una belleza mexicana hermosísima. Los bikinis, ya en otra ocasión veremos a Dianita García con bikini. Nos vendremos nosotros también ya. No sé, cualquier película mía, vean y ya. No, pero personalmente, aquí aprovechando en Los Ángeles, estábamos platicando justo, ¿no? Esa satisfacción que te da como ser humano que puedas ayudar a los demás, ¿no? Sí. A través de tu trabajo. Claro, claro. O sea, para mí es elemental, como te decía, encontrar personajes que tengan una voz social, que digan algo, que la gente se pueda identificar. Ya tiene un proyecto aquí en Los Ángeles. Vamos a empezar con eso. Valió la pena, valió el esfuerzo, toda la dedicación. Ya compartió su espacio. Muchísimas gracias, Diana. Ahora comparte este espacio, este proyecto. Ya pegó. Pues es una película independiente que estoy muy contenta. Es una directora seminueva porque ha hecho varios cortometrajes que le han funcionado muy bien. Se llama Victoria Giordano y es un proyecto que se llama Guadalupe The Virgin. Esa soy yo. Eh, un aplauso, oye, de verdad. Muchas felicidades. Esa es nuestra mejor oportunidad. Esa es nuestra única oportunidad. Soy Benny. ¿Qué es tu nombre? Yo, Ben. El hospital no está más dispuesto a apoyar el costo de tu tratamiento de tu madre. ¿Estás robando de mí? No. Dígame. ¡Eso idiota! Se estrenan tres películas, una de ellas, eh, labios rojos. Quiero presentaros a Violeta Espejera. Va a trabajar directamente contigo, Ricardo. Créeme, la monogamia es el peor enemigo del deseo. Eres casado, ¿verdad? Si tú no tienes oxígeno, ¿qué te pasa? Ah, bueno, pues exactamente lo mismo le pasa a tu chostomito, se ahoga. Te vengo a invitar a mi casa. Ojos que no vean, corazón, qué paciente. Borrar de la memoria. ¡Sarco! 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 ¿Por qué tan rápido, chamaca? Espérame, ¿qué pasa? Abajo el mismo techo. Esta mujer, es donde la ven. Tenía, mira, una cola de pretendientes así. Y miren nomás, no lo que cabe. La verdad es que ustedes están viendo un día muy tranquilo de mi vida, así no es. Ando como loca en el carro yendo a castings, no se crean que así, pues ya, la niña está en la playa todo el día, ¿no? Hay que luchar por los sueños y luego se pueden disfrutar de días como este. Claro, hay que darle duro, hay que creer en su trabajo, hay que fijarse un objetivo y lo está haciendo. Diana García es una persona entregada, una actriz muy joven. En su momento fue una promesa del cine mexicano con Drama Mex. Ya no es promesa, ya ahora es un hecho y ya después vayamos por una gran personalidad, ¿no? Entonces, de verdad Diana, un placer estar contigo este día. Gracias por compartir con el público de cine latino tu pasión, tu entrega. Les mando un beso y suigan todos sus sueños. En confianza, sin reflector.